Disfrutando la Navidad, Univision les presenta Atrévete a soñar en concierto El concierto más esperado del año Buscaremos el momento Mejor quedar con la duda Que con la cara que no habrá Celebremos todos la Navidad Atrévete a soñar en concierto A continuación Televisa Música presenta Estamos aquí con una divina y una popular y su mamá O sea, la mamá es divina popular A ver, cántanos un cachito de las divinas Miren, aquí están los instrumentos Los instrumentos los están afinando Para que todo salga perfecto A continuación Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?